Música Supone un gran honor para mí la generosa y amable invitación del señor alcalde a quien conozco y aprecio desde varios años atrás para intervenir en esa ceremonia de otorgamiento de la medalla cívica de Miraflores a Marisol Agüero Colunga. Se trata de un reconocimiento a sus calidades humanas y profesionales, pero especialmente a su compromiso con el Perú. Marisol tuvo la iniciativa de convocarnos a Gustavo y a mí a una reunión de trabajo en la salita de la recepción del hotel donde nos hospedábamos para intercambiar precisamente impresiones sobre las acciones futuras. Tan pronto volvimos a Lima, nos veíamos diariamente para revisar de manera concienzuda el documento chileno página por página, marcar nuestras observaciones, volcar estas en una lista y a partir de ello preparar lo que denominamos elementos para la réplica. Música Mi profundo agradecimiento por haberme honrado otorgándome la medalla cívica municipal de Miraflores y a cada uno de los señores regidores por haber respaldado esta iniciativa que me llena de emoción. También mi especial agradecimiento al doctor Juan José Ruda Santolaria, querido mosquetero, por sus palabras extremadamente generosas, equivocan vivencias irrepetibles que pudimos compartir a lo largo del proceso para la delimitación marítima del Perú. Sus palabras ponen de manifiesto la nobleza de su espíritu. Esta es una distinción muy significativa para mí. Atesoraré esta medalla con profunda emoción y gratitud. Muchas gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos